Buenos días, los saludamos desde el ciclo de videoconferencias Aprendamos Juntos del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Soy Paula Mercado Lozano y este día tengo el gusto de compartir con ustedes el tema de hoy que es ética y computación. Y para hablar sobre el mismo, me da mucho gusto saludar a nuestros invitados, a quienes me voy a permitir presentar brevemente. Está con nosotros Enrique Lara, maestro en tecnologías e información, especialista en seguridad de tecnologías de información, investigador forense digital e investigador de seguridad y profesor de la licenciatura en tecnologías e información. A distancia se estarán incorporando con nosotros desde la Universidad Nacional Autónoma de México, el ingeniero Héctor Daniel Cortés González, también conocido como Turbo, que ha trabajado principalmente con sistemas de software libre y software abierto, Red Hat Enterprise, Linux, Fedora y Linux Científico. También nos acompaña el ingeniero Jonathan Banfi Vázquez, analista de software malicioso en la UNAM, en el equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática. Ha sido profesor de estudiantes de la carrera de ciencias de la computación y ha impartido diversas conferencias en torno al tema de la seguridad en diferentes y variados eventos a nivel nacional. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí en UDG Virtual. Y bueno, me gustaría comenzar porque nos ayuden a responder qué tiene que ver la ética con la seguridad en el contexto de las tecnologías de la información y la comunicación. Podemos comenzar con Enrique Lara, que está aquí a mi lado y cederíamos después el uso de la voz a Jonathan. Hola, buenos días. Antes que nada, gracias por la invitación. Bueno, en cuestión de la ética en la seguridad, tenemos que tener en cuenta que los profesionales de la seguridad estamos en la línea de fuego entre lo que es bueno y lo que la gente cree que es malo. Entonces, debemos de tener la parte ética para saber conducir cualquier investigación en el lado bueno de las cosas, por decirlo de alguna forma. Entonces, esa es la parte de que toda persona que se dedique a la seguridad debe de tener la parte ética de tu lado para poder llevar todas tus investigaciones en un contexto, valga redundancia, seguro, y en un contexto donde no te metas en problemas, ya sea legales o civiles, depende del contexto de tu investigación o de tu trabajo. Entonces, esa es la parte de la que la ética tiene que ver totalmente con las personales de la seguridad. Muchas gracias, Enrique. Jonathan, ¿te escuchamos? Sí, buenos días. Agradezco la invitación a su evento y, bueno, para continuar dando respuesta a lo que se plantea, coincido con Enrique. La parte de la ética, pues, es muy importante. Va muy relacionada también con la moral, costumbres, creencias, o, bueno, este tipo de reglas que involucran en primera instancia a una sociedad. Ya después de ahí podemos empezarlas a aterrizar en la parte individual, cada persona. Entonces, pues, dependiendo cómo nos comportemos en un nivel social, pues, cada individuo tenemos la opción de discernir entre lo que nos conviene, lo que no nos conviene. Y, bueno, cuando nosotros asignamos un valor moral, por ejemplo, a las personas, a las cosas o a las acciones, porque hay veces que no podemos clasificar a una persona como buena o mala. A lo mejor nada más en algún momento realizó una acción que no debía. Pero, pues, todo esto se va rigiendo bajo ciertas reglas, bajo norma, y es donde nosotros empezamos a tratar temas como lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Esto hablando un poco sobre la ética en particular. Y si la empezamos a aterrizar en la parte de tecnologías de la información, en la parte de cómputo, como es mi caso, que me dedico a la parte de seguridad, pues, también hay a veces situaciones en las que la brecha entre las acciones que se están realizando pudieran estarse clasificando como acciones malas por darle un valor. Entonces, pues, sí es muy importante en este concepto el empezar a dividir o a clasificar esas acciones. Entonces, en ocasiones los profesionales de seguridad, los que nos dedicamos a la parte de tecnologías de la información, pues, nos vemos involucrados en esas situaciones donde debemos, tenemos un portafolio de servicios, por ejemplo. Entonces, la parte de la ética va muy relacionada con cómo actúas tú como profesionista de seguridad o de tecnologías de la información. Si estás estableciendo, por ejemplo, un contrato, un convenio con alguna empresa donde tú vas a hacer una evaluación de seguridad y debes establecer algunos lineamientos donde es precisamente la parte donde se va a diferenciar ventanas de tiempo, qué acciones vas a realizar, cuándo las vas a realizar, por qué las vas a realizar, pero todo debe de llevar como, debe de estar fundamentado como en un, este, por escrito. Banfi de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora me dirijo con Enrique Lara otra vez que está con nosotros en nuestra sede de UDG Virtual y me gustaría preguntarle, ¿cuál es esta clasificación de acciones buenas o malas, positivas, negativas en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación? Bueno, así como clasificación como tal, qué es bueno o qué es malo, bueno, es como Jonathan lo menciona, no es, si depende de, del contexto en lo que, en lo que tengas. Lo que sí es, si tú no tienes permiso para hacer algo, definitivamente no estás en el, no estás en la parte buena. Eso es algo que, si tú vas a, vamos a poner un ejemplo, si, si, si tú quieres, si tú estás haciendo una auditoría en una, en una empresa, en la cual solo te dicen, yo quiero ver qué tan segura es mi página web. Entonces, tú tratas, tú encuentras, haciendo esa parte, tú encuentras que tienen otras vulnerabilidades y tú tratas de explotar esas vulnerabilidades que no estuvieron en el primer acuerdo, entonces, ya hay una parte mala. Porque ya estás haciendo, estás haciendo una acción en la cual no tienes permiso. Entonces, eso es, eso es como yo podría catalogar lo que sería bueno y lo que sería malo. Sí, retomando lo que les comentaba anteriormente, la parte donde se tiene que, retomando el ejemplo de hacer una revisión, una auditoría, por ejemplo, y donde se deben solicitar esos permisos, ese acuerdo con la entidad, con las personas que solicitan un servicio, eso es muy importante porque entonces vamos a poder saber qué está bien de lo que está mal. Y voy a poner un ejemplo, muy rápido, donde a lo mejor ya empezaríamos a hablar un poco sobre jaquinético, la parte de los buenos, los malos, etc. Hace poco, aquí en UNAMSER se tuvo una reunión con un equipo de respuesta incidentes de Ecuador. Entonces, dentro de las pláticas que se llevaban a cabo surgió un ejemplo, nos comentaban, bueno, si por ejemplo, los bancos pues están operando todo el tiempo y hay personas que se dedican a la parte de seguridad de una manera formal y esas personas, sin dar aviso, hacen una revisión de esos sitios bancarios donde encuentran y reportan esos hallazgos a los bancos donde les están informando de los problemas que detectaron en sus sitios. Entonces, pues, ahí entramos como en una controversia. Estas personas que se dedican a la parte de seguridad de forma legítima, sin aviso, están haciendo una revisión de sitios bancarios a los cuales les reportan, les hacen llegar un informe con evidencia, con los incidentes. Bueno, ¿cómo lo tomaría la parte del banco? Oye, pues, muchas gracias porque me estás avisando de qué problemas existen en mis sitios, pero, bueno, con permiso de quién, ¿no? Con permiso de quién se están realizando esas pruebas. Entonces, ahí pues estaremos en una línea entre si hicimos bien o si hicimos mal. Entonces, pues, bueno, yo siento que a partir de ahí podemos empezar a clasificar la parte de los hackers de sombrero blanco, los hackers de sombrero gris y los hackers de sombrero negro. Muy bien, Jonathan. Y continuando contigo, me gustaría que nos comentaras cuál, qué hace cada uno de esos hackers que estás clasificando. Bueno, esto lo voy a comentar porque igual se puede llevar como a una especie de debate, dependiendo la opinión de cada persona en la cuestión de seguridad. Pero, retomando ese ejemplo de estas personas que hicieron esas revisiones a los sitios bancarios sin permiso, yo los clasificaría como hackers de sombrero gris. Porque, a pesar de que no están obteniendo un beneficio como lo harían los hackers de sombrero negro, o que precisamente harían acciones maliciosas con ese fin, no solicitaron un permiso, no dieron aviso, no se llegó a un acuerdo, no fue solicitado su servicio para la revisión de esos equipos, lo que sería la parte de los hackers de sombrero blanco. Ahí es donde, por ejemplo, los servicios de los pentesters, pues se solicitan ese tipo de servicios, de revisiones, de auditorías, y se firma un acuerdo por las acciones en el tiempo y forma que se van a realizar, y entonces pues eso ya no involucra como una parte legal en caso de que el servicio se vea afectado por las mismas pruebas. Muy bien, Enrique, ¿quieres abonar un poco al tema? Sí, yo quisiera, antes de entrar aquí en las definiciones de hackers, sí me gustaría dejar claro que un hacker no es una persona mala, no, es la palabra hacker se ha mitificado, se ha distorsionado, por las películas, por las historias, porque las acciones malas tienen más redundancia, tienen más exposure, pero no necesariamente un hacker es malo, la palabra hacker no es malo, y las definiciones, pues puede haber muchas definiciones, y puede variar entre profesional y la seguridad. Para mí un hacker es aquel que puede hacer de una computadora, que tiene conocimientos y actitudes para hacer de una computadora, o de un sistema de cómputo, algo más allá de lo que, para lo que están diseñados. Entonces, no necesariamente es una persona mala, bueno, de hecho no es, no debería de clasificarse, cuando tú escuchas hacker, no deberías de pensar, ah, es una persona mala, me va a afectar. Entonces, por eso que viene la definición de hacker ético, o como ya lo menciona Jonathan, vienen los pentesters, que son estas personas que se dedican a hacer pruebas de tu sistema e informártelas, ¿no? Decirte, oye, mira, este es tu problema, y así lo puedes solucionar. Entonces, ¿cuándo podrías poner el sombrero blanco? Entonces, en alguna persona, en algún momento, nos tenemos que poner un tipo de sombrero. Si nos dedicamos aquí a la seguridad, debes de poner un sombrero. La parte del sombrero gris, es esta, como mencionó totalmente bien, el ejemplo de Jonathan, y estoy de acuerdo con él, donde buscas una, te encuentras una vulnerabilidad y la reportas. Pero eso sí podría ser hasta un tema de debate, Pau, de completamente en esta parte. Y el sombrero negro, esas personas que sí buscan afectar a los, que buscan tener un beneficio con su trabajo, con su forma de ser, y es donde ya vienen los fraudes, o los hackeos a artistas, o cosas peores, como hubo un ataque a una planta nuclear, cosas así, pues ya, la ciberguerra. Entonces, ya puede haber más cosas, que eso sí son los de sombrero negro. Bueno, pues, luego de haber hecho esta definición, de haber escuchado la definición por parte de nuestros expertos, a mí me gustaría centrar la discusión un poco hacia cuáles son los diferentes tipos de ataques que se tienen en los sistemas, y si nos pueden hablar un poco de ellos, por favor. ¿Qué es lo más recurrente en el área de ITE, con relación a la seguridad? Bueno, puede, partiendo desde el punto de que todo sistema es vulnerable, y de que nada es seguro, puedes tener cualquier ataque. Los más recurrentes, pues son intrusiones a la red, fraudes bancarios, los ataques de malware, ataques dirigidos, hay ataques específicos que se hacen para ciertos sectores, entonces esos ATPs son ataques dirigidos. Y bueno, podríamos aquí llevarnos un buen rato platicando de todos los ataques, pero yo podría decir que son los más comunes que te puedes enfrentar. Jonathan, ¿podrías describir los principales ataques de seguridad que tú identificas en el área de ITE, por favor? Claro que sí. Bueno, yo les voy a platicar un poco más desde el enfoque que nosotros tenemos aquí en la universidad, en la UNAM, porque aquí en el área de seguridad nosotros tenemos un proyecto donde se ponen sensores en las distintas dependencias. De hecho, se ponen desde los switch de core para que estemos monitorizando todo el tráfico que entrante y saliente. Entonces, lo que nosotros reportamos o más bien detectamos comúnmente en cuanto a incidentes o ataques serían ataques de fuerza bruta, escaneos, como lo mencionaba Enrique, también la parte de software malicioso. Hay veces que se le da la clasificación genérica o hay veces que ya se tienen reglas muy particulares que coinciden con ese tráfico que estamos monitorizando y se le puede dar la clasificación, por ejemplo, de si es un gusano informático, si es un equipo que está recibiendo órdenes desde un servidor malicioso. La parte también de phishing, de estos fraudes que también empiezan por un correo electrónico y que nos pueden llevar a sitios, por ejemplo, bancarios, pero que son falsos. O como también lo comentaba Enrique, aquellos que son dirigidos, por ejemplo, el Spear of Fishing, donde ya se estudian a unas cuantas personas de una organización, de una dependencia y entonces se va haciendo un ataque más particular, más enfocado para que esas personas caigan en, por ejemplo, en una estafa. ¿Quieres comentar algo? Sí, hay un ataque que es como muy común, que es la denegación de servicios, que seguramente lo han de haber visto por ahí en las redes sociales, cuando tu página web es comprometida y es un ejemplo de denegación de servicio y ya no puedes verla y sale por ahí un mensaje diciendo ah, pues fuiste hackeado por tal grupo. Ese es otro ataque común que nos podemos encontrar. Muy bien. ¿Y cómo se previenen este tipo de incidencias a las que han hecho mención hoy Jonathan y Enrique? ¿Qué? 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 Yo por ahí alguna vez leí, me van a perdonar, no recuerdo de quién lo leí, que decía que tú no puedes detener un hacker, solo puedes hacer su trabajo más difícil. Entonces, de las medidas que tú puedes tener es tener siempre tus sistemas actualizados, tu antivirus actualizado, cuando salen nuevas actualizaciones, bueno, descargarlas y tenerlas siempre actualizadas. Tener cuidado qué estás abriendo, ver bien, sobre todo estos ataques que menciona Jonathan del phishing, esos donde te dicen ganaste 100 mil pesos, dale click aquí, solo necesitas poner tu contraseña y tu password. Entonces, ese tipo de cosas deben de tener cuidado en qué estás recibiendo. Por ejemplo, ahora en las redes sociales debes tener cuidado a quién aceptas, como amigo, suponiendo el caso de Facebook, quién lo acepta. Si desde como usuario debes de empezar a tener una mejor cultura de seguridad, revisar antes de dar click, eso siempre es un punto, unas recomendaciones, cada que vayan a meter un password, revisen que la dirección de internet diga HTTPS. Eso nos va a dar un poco más de seguridad como usuario final. Y podemos dar varios ejemplos de cómo empresas han sido atacadas por usuarios finales. Hay una empresa que se dedica a la seguridad, RCA, que fue atacada mediante un archivo de Excel que abrió una secretaria. Entonces, toda la seguridad primetral que tenía se vio vulnerada por un usuario final. Entonces, esa es la parte que yo, esos son los puntos que yo recomendaría. Cuéntanos cuáles son las medidas preventivas frente a los temas de seguridad en el área de IT, por favor. Sí, bueno, retomando un poco lo que comentaba Enrique, tengo aquí dos anotaciones en las que quiero hacer este, aunar un poco más. La parte del perímetro. Nosotros, por ejemplo, si nos dedicamos, si somos administradores de una dependencia y necesitamos estar en esa área revisando qué es lo que está entrando, qué es lo que sale también de nuestros equipos, todo lo que tiene que ver esta parte con las redes, el perímetro lo vamos a delimitar hasta el último punto de acceso que como administradores tengamos permisos. Ese va a ser nuestro perímetro. a partir del último punto que nosotros podamos administrar y hacia abajo sería nuestro perímetro. Así sea un switch que puede ser un core de distribución de acceso o puede ser un router a lo mejor a lo mejor un dispositivo de interconexión como un firewall. Bueno, entonces desde ese punto y hacia abajo donde están nuestros usuarios finales debemos empezar a implementar en esas distintas capas las como reglas que se apeguen a nuestras políticas de seguridad que nosotros mismos podemos establecer en nuestra dependencia. Esas políticas de seguridad pues se establecen mediante un comité de qué es lo que se permite qué es lo que no se permite incluso con los usuarios finales ¿no? Por ejemplo si estamos en un área laboral a lo mejor no es conveniente tener disponible YouTube vamos a suponer por la parte de estar escuchando música o de estar viendo videos entonces pues se pueden aplicar reglas desde nuestro perímetro para ir bloqueando ese tráfico que no estén permitidos ciertos sitios entonces si estamos en un switch por ejemplo pues podemos hacer VLANs para dividir el tráfico si estamos en un router pues a lo mejor listas de control de acceso en los firewalls en los proxys algunas reglas para estar bloqueando ese tráfico y pero como como bien mencionaba Enrique solamente vamos a hacerles el trabajo más complicado a estos atacantes porque porque si ellos están decididos a llegar hasta la cocina entonces pues únicamente les podría a lo mejor llevar tiempo podríamos estar hablando de meses tal vez años pero si ellos continúan quizá en algún momento van a lograr su objetivo sin embargo pues ahora se está viendo cómo evadir el perímetro sin tener que pasar por todas esas capas de seguridad y es precisamente ahorita pues un punto importante estos ataques dirigidos como por ejemplo lo que les comentaba anteriormente el spear phishing o por ejemplo si este atacante empieza a recolectar los hábitos de los trabajadores por ejemplo de una dependencia de una institución a qué hora salen los empleados a comer y todos esos empleados que salen a comer si frecuentan lugares que están por ahí cerca a lo mejor no podemos decir marcas pero pues por un café por pues sí a la hora de la comida y entonces pues los usuarios se conectan a una red que a la cual les ponen por ejemplo la contraseña en el ticket o a lo mejor está abierta la red entonces se conectan a esa red inalámbrica y entonces pues para el atacante es más sencillo ubicar a estas personas o comprometer sus equipos móviles en un espacio que está aislado de esa organización donde se tienen muchas capas de seguridad y por ejemplo llegan a comprometer sus equipos móviles esta persona regresa a su área laboral se vuelve a conectar ahora a la red pero a la red institucional y dependiendo que se haya realizado para comprometer ese equipo pues estarían burlando el perímetro ¿qué otras medidas? bueno aparte de todas esas configuraciones en nuestros dispositivos pues es muy conveniente tener sistemas de detección de intrusos la parte de un sistema de detección de intrusos pues es que en base a reglas nosotros podamos identificar anomalías en el tráfico de nuestra red como las que habíamos mencionado anteriormente ataques de denegación de servicio malware spam por ejemplo entonces al nosotros tener un sistema de detección de intrusos y saber qué está pasando en nuestra red podemos tomar acciones con base en esas alertas pero pues si lo combinamos con un firewall que sería como una formulita entonces podríamos tener un sistema de prevención de intrusos un appliance o si nosotros implementamos software libre entonces que dependiendo ese tráfico malicioso a qué se deba se pueden tomar acciones en ese momento para bloquearlo y que ya no llegue o que no siga saliendo de nuestros de nuestros equipos de cómputo Muchas gracias Jonathan de la UNAM adelante Enrique me gustaría profundizar un poco más en el punto de que como profesional de la seguridad cuando tú estás a cargo de tu de tu de tu empresa de tú estás a cargo de la seguridad tú debes de pensar cómo alguien regresando a los sombreros de sombrero negro actuaría esa es la forma de tu poder estar un poco porque podemos tener todos estos fierros que bien menciona Jonathan pero un error muy común es que la gente te vende el proveedor va te vende tus fierros y el profesional de IT que igual y no está tan metido en la parte de seguridad pues los conecta con la con la configuración de default entonces no es lo mismo yo que me dedico al área financiera alguien que se dedica a la manufacturera cómo me van a tratar de atacar entonces tú como como profesional de la seguridad debes de ponerte en ese momento el sombrero negro y decir bueno qué haría yo si quisiera atacar mi empresa y empezar a hacer ese tipo de pruebas que podemos mencionar que son pruebas de penetración para tú estar seguro porque puede haber tú puedes contratar quien te la haga pero no hay nada mejor que entender tú no puedes proteger lo que no entiendes si tú no entiendes cómo funciona tu empresa cómo funcionan tus redes cómo funciona tu perímetro es bien complicado que puedas defenderlo porque puedes tener te digo todos estos fierros que son que nos han venido a apoyar mucho en la detección de ataques pero si no si no sabes cómo funciona tu compañía cómo tú te cómo tú te vas a mover cómo tú te expones al mundo exterior es más complicado que lo que lo tengas entonces siempre debes de pensar cómo alguien con sombrero negro podría atacar tu compañía una vez una vez que tengas definido esa parte o bueno no definido porque pues diario hay una nueva vulnerabilidad diario una nueva forma de ataque pero pero sí siempre estar pensando de esa manera para si tú así tú llegar a tunear a detallar tus fierros todos estos sistemas que puedes tener de seguridad y poder hacer una estructura más 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 compleja más robusta y retomando la parte de las políticas es algo que igual es burocrático pero sí se debe tener unas políticas de seguridad y hacérselas saber desde a cualquier personal de de la empresa ¿no? porque un ejemplo que pasa y que ha pasado ¿no? ¿qué pasa si yo un día le digo yo quiero atacar una empresa y entonces yo le mando unas flores a la secretaria y en esas flores le pongo un OSB con forma de corazón y le pongo para ti mi amor que te quiero mucho y no le pongo nombre yo te seguro que las secretarias van a llegar y lo van a conectar para ver qué está sucediendo ¿no? y en el mejor de los casos si tienes una muy buena seguridad en esa computadora y tu software que le instalaste y no fue tan no estuvo tan tan bien diseñado pues lo va a detectar tu antivirus ¿no? o tu firewall de la computadora pero si no pues ahí tiene una forma de ataque ¿no? y es un y es algo que podría llamarse como la parte de ingeniería social entonces todos tus usuarios principal tus usuarios y te deben de saber cuáles son tus políticas de seguridad pero también los usuarios finales de las empresas deben de saber pues es bien complicado esa parte pero debes tú como profesional de la seguridad hacerle llegar esas políticas también a los usuarios finales ¿no? muchas gracias Enrique y bueno en este dando continuidad al tema me gustaría saber ya sabemos cómo cómo se presentan algunas incidencias qué qué acciones son las que se tendrían que considerar para prevenirlas y a mí me gustaría saber específicamente para la gente que se está formando en el área de las tecnologías de la información y la comunicación qué cosas tendría que saber o qué tendría que aprender a dónde tiene que ir si está interesado en incursionar como profesional de las tecnologías en el área de la seguridad Jonathan comenzamos contigo bueno sí antes de de dar respuesta a esa pregunta me gustaría complementar y retomar algunos puntos que que mencionaba Enrique de los cuales anoté algunos bueno la parte de pensar como los malos para contrarrestarlos eso es muy importante nosotros en el área de seguridad que tiene que ver con las tecnologías de la información si debemos de de ponernos en ese en ese lugar irnos a los extremos de cuántas formas y cómo le puede hacer un atacante para poder vulnerar nuestros sistemas pensando de esa forma nosotros vamos a poder darle el enfoque correcto para que no para que no nos peguen digamos por por esa parte entonces eso sí es muy muy importante sin embargo por ejemplo acá los los la capacitación que que brinda un AMSERT pues siempre es enfocada como no pensar más bien no realizar como esas acciones maliciosas directamente porque en algún momento en prácticas en teoría se 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 tienen que abordar sin embargo siempre se hace énfasis en que todo eso es desde un punto de vista en primero académico y después con fines de proteger tu perímetro en otro punto importante es la configuración predeterminada de los dispositivos que nos venden este algunos proveedores eso también es muy importante que las configuraciones predeterminadas en cuanto se se vaya a poner el equipo en producción se configure previamente modificando usuarios contraseñas porque en muchos equipos es admin admin y entonces pues por ahí ya puede entrar un atacante hay que tener mucho cuidado en ese aspecto con las configuraciones de fábrica otra parte es lo del ejemplito del envío de flores con con el usb nosotros aquí en un AMSERT hemos identificado a lo largo de este año fue como un boom el que atacantes estarán utilizando archivos de word pero tienen código visual basic embebido es código macro que se va a ejecutar si el usuario tiene habilitadas la opción de macros entonces le da doble clic al archivo en word si están habilitadas se ejecuta ese código si no están habilitadas el mismo documento tiene los pasos que debe hacer el usuario para habilitar las macro le dicen que vuelva a cerrar el archivo y que lo vuelva a abrir no nada más pueden ser archivos de office por ejemplo de un documento en word o un documento en excel que también hemos identificado algunos que explotan vulnerabilidades sino también los archivos pdf un archivo pdf también hemos analizado que traen código malicioso embebido y que hacen como como llega al usuario como lo mencionaba enrique la parte de ingeniería social a lo mejor el atacante dice bueno yo ya sé cuáles son los proveedores para esta institución para esta dependencia voy a diseñar una especie de factura en pdf pero es malicioso el pdf entonces se hacen pasar por esta empresa les mandan a sus correos institucionales o a los personales esas facturas y la persona pues al momento de abrir la supuesta factura pues va a comprometer su equipo de cómputo entonces pues la recomendación como bien mencionaba enrique hay que informarle a esos usuarios finales y ahí es donde toma mucha importancia la parte de concientización que las empresas también inviertan en la parte de concientización que lo aborden de la forma que se apegue a su protocolo a lo mejor capacitación pláticas conferencias visitas por expertos en seguridad bueno diversas formas de cómo concientizar a a las personas que elaboran en nuestra institución y ahora con respecto a la parte de la formación de las personas dándole un enfoque de seguridad a la parte de tecnologías de la información pues bueno no sé si sea una complicación pero siento que aquí en México pues es todavía no está muy activa esa parte de seguridad siempre la balanza es que funcione mi sistema y si ya funciona ya sácalo a producción y la parte de seguridad la vamos dejando para después para después para después entonces pues siento que debe ir a la par un desarrollo una implementación si son desarrolladores de software bueno hay que desarrollar software seguro y pues UNAMSER tiene una ventaja importante a la cual yo estoy agradecido porque tiene un plan de becas es una capacitación de un año que se les brinda no nada más a los estudiantes de aquí de la UNAM sino de cualquier universidad en México se puede aplicar y pues ofrece esa capacitación como les comento de un año pero también me he encontrado en algunas otras universidades como la Universidad Autónoma de Chihuahua que ofrecen diplomados de seguridad entonces pues aquí ya depende mucho de las personas cómo aborden esta parte de la capacitación o bueno no sé ahorita podría comentar un poco más muchas gracias Jonathan muy bien Enrique ¿quieres comentar al respecto? si el si para los los chavos que nos están viendo y que les interesa la parte de la seguridad bueno pues puede haber muchas certificaciones autoestudio pero lo que yo quisiera comentarles es que si van a entrar a este ámbito en todas las carreras hay que actualizarse eso es un hecho no hay pero en especial esta área de las tecnologías de información diario hay un nuevo malware una forma de ataque diferente entonces debes estar consciente de que vas a tener mucha diversión porque vas a tener mucho que estudiar mucho que leer mucho que aprender hay hay muchos sitios que se dedican a dar noticias pero como lo comentaba antes si solo si solo sigues los pasos de cómo hacer algo pues no vas a entender no vas a llegar al fondo entonces el estudiante que quiera dedicarse a esto debe tener eso en cuenta de que de que no va a haber un día y Jonathan no me dejará mentir no va a haber un día donde no digas déjame reviso en Twitter que hay nuevo no va a haber un día donde digas hoy no quiero hoy no quiero ver qué pasó porque puede ser que ese día hubo un hay ataques que se llaman ataques del día cero esos ataques son ataques que no habían sido descubiertos y que de repente se descubrieron y entonces cuando se descubren se hacen públicos hay personas que hacen públicos los códigos entonces tú debes de tener tu respuesta de incidentes preparada para ese tipo de situaciones entonces es por lo que digo que diario hay que estar actualizados diario hay que estar revisando noticias revisando todo lo que está sucediendo alrededor de la seguridad en cómo se puede incapacitar bueno si hace si hace falta yo he visto un ANSERT que tiene esta también otras universidades si tenemos que trabajar en la Universidad de Guadalajara en esta parte el QSEA tiene cursos de seguridad impartidos en el CTA es el que lo maneja por si les interesa si estaría padre que se dieran una vuelta para allá para que lo veran para que vieran la información de esta parte y en el sector empresarial buscamos mucho las certificaciones porque es una forma de que tú dices bueno él tiene los conocimientos mínimos necesarios de una cierta tecnología entonces también es otra parte a la par de la educación universitaria buscar esos conocimientos técnicos con certificaciones que es así pues habrá varias igual y podemos ponerlas después en la grabación cuáles serían las indicadas o las más convenientes bueno nos quedan 15 minutos y quisiera dar lectura a algunos comentarios que hemos recibido a través de la sesión de los diferentes espacios desde donde nos están siguiendo entonces voy a ir leyéndola y este bueno si les parece contestamos una y una si parece muy bien bueno aquí hay una pregunta si fuimos afectados a quien acudimos Enrique si yo como usuario final fui afectado que tengo que hacer bueno como esta es una muy buena pregunta que debes de hacer si fuiste afectado que bueno que ya te diste cuenta que fuiste afectado porque puede ser que tu equipo esté atacado y tú no te des cuenta si es como usuario final lo que debes de hacer inmediatamente es cambiar tus passports ese es ese es el punto que debe ser si sabes de computadoras pues bueno debes de correr tu antivirus pero si no si te debes de acercar a alguien que te ayude a revisar si tu equipo si tu equipo aún tiene ese ataque o no si este pero con usuario final lo primero que debes de hacer es cambiar tus passports ese es como como de cajón si te diste cuenta que que fuiste afectado vamos cambiando los passports especialmente los de las cuentas bancarias muy bien esto sería para Jonathan ¿cuál es tu opinión sobre Anonymous? Jonathan yo quiero escuchar eso también ok si bueno antes me quisiera hablar un poquito más sobre el cambio de los passports este digo si ya sé que la pregunta era una y una pero este voy a tratar de complementar si es una muy buena sugerencia que si ya nos dimos cuenta que algo sucedió porque digo muchas veces los usuarios descargan una aplicación o un juego le dan doble clic y a lo mejor lo descargaron en el escritorio le dan doble clic y desaparece entonces el usuario lo vuelve a descargar porque se le hizo raro que desapareciera y le vuelve a dar doble clic entonces ya una segunda vez ya lo hace sospechar de que algo anda mal generalmente entonces si cambiar los passports pero si por ejemplo nuestro equipo ahí fue comprometido bueno necesitaríamos hacerlo en otro equipo y pues la recomendación es que no esperemos a que nos suceda algo parecido sino que nosotros tengamos el hábito de cambiar nuestras contraseñas cada cierto tiempo cada vez que nosotros cambiamos de cepillo o de dientes por ejemplo sería un tiempo considerable en el cual también podríamos cambiar nuestras contraseñas ah bueno y también que más que puedo hacer los usuarios que se ven afectados también podrían comunicarse con el equipo de respuesta a incidentes de seguridad en cómputo de la UNAM porque aquí no nada más atendemos como a la parte universitaria a red UNAM sino que también podemos asesorar a las personas que han sido víctimas de algún fraude de alguna infección se les brinda ayuda telefónica o por correo electrónico se le da un seguimiento a esos incidentes cuando el incidente ya sale de nuestras manos que ya sea que se incluye algo por ejemplo con legislación y ese tipo de cosas se les canaliza a estos usuarios con el CERT MX que es el CERT de la Policía Federal entonces ellos que ya tienen pues un alcance a nivel nacional podrían darle el seguimiento adecuado porque nosotros pues seguiríamos siendo la parte académica bueno ahora con respecto a la pregunta anónimos bueno pues este este tipo de grupos porque son son grupos que están conformados por personas no nada más digamos aficionados sino realmente tiene personas muy capaces que saben demasiado en cuestiones de de redes en cuestión de seguridad entonces y al estar formado por gente que sí sabe mucho y tiene capacidades extraordinarias en ese aspecto de cómo rompir en sistemas de cómo afectar sistemas de qué acciones hacer bueno pero estos grupos no nada más se conforman por estas personas sino también de una serie de seguidores que no necesariamente tienen los conocimientos que se requieren como para llevar a cabo acciones propias sino que se automatizan vamos a suponer mediante una una aplicación y la distribuyen entre todos estos seguidores y cuál es el objetivo qué les dicen a las personas saben que tal día a tal hora vamos a atacar un sitio un sitio a lo mejor de gobierno un sitio el que ustedes gusten lo lo vamos a atacar vamos a provocar una dedicación de servicio el sistema cae y entonces pues si llegan a tirar un servicio pues podrían empezar a implementar algunas otras acciones maliciosas entran al sistema pueden borrar información pueden modificarla borrarla pueden hacer ya muchas cosas entonces nosotros aquí en un AMSERT dependiendo lo que se esté realizando en cuestión de aquí únicamente de México muchas veces tomamos en cuenta esa actividad que está teniendo anónimos sus reuniones si están en un canal IRC si entonces estamos al pendiente muchas veces las cuentas que son ficticias las identifican y pues bueno las eliminan pero la idea es estar prevenidos contra esos tipos de ataque porque son anunciados ellos los anuncian y entonces se pueden tomar acciones para prevenir algunos sistemas y pues que más sobre anónimos bueno de esa forma cuando nosotros ya identificamos algunos sitios les damos aviso porque nosotros estamos monitorizando el tráfico de red y si nosotros identificamos anomalías bueno nos ponemos en contacto no nada más con los administradores de los sistemas con los administradores de red a veces no responden ellos bueno pues nos ponemos en contacto con el ISP bueno que son los proveedores de servicios de internet para decirles no pues tal segmento se va a ver comprometido o tal segmento está haciendo acciones maliciosas los ISPs dan de baja temporalmente los sitios o las redes y en cuanto se ponen en contacto con los administradores pues bueno ya se les da un seguimiento más acorde a lo que se está presentando muchas gracias Jonathan aquí solo para para complementar un poco recordarle a los estudiantes que al final de cuentas y volviendo al tema que nos trajo aquí de la ética si te vas a como profesional de seguridad o como un hacker ético debes de tener cuidado de no unirte a grupos que vayan buscando este tipo de acciones es como bien lo dijo Jonathan hay cabezas que saben mucho que distribuyen este tipo de sistemas y los usuarios al final solo dan un par de clics pero ese par de clics está contribuyendo a una acción que puede afectar a un tercero entonces esa parte ya entra en la línea si es ético o no es ético lo que estás haciendo solo era eso para que los estudiantes antes de que quieran unirse a estas comunidades piensen bien si es ético o no es ético lo que están haciendo muchas gracias bueno otra pregunta que tiene que ver con las políticas de la seguridad en las empresas Enrique dice que si estas políticas son generadas internamente o hay alguna política ya preestablecida supongo que habla de estándares si hay hay varios hay varias instituciones que te ayudan que te dan una guía de cómo hacer tus políticas puedes usar como guía como tal pero tú siempre debes de adecuarlas a tu compañía no no es lo mismo como lo comentaba hace un rato no es lo mismo las políticas que puedas tener hacia un sector financiero hacia un sector de marketing porque el sector financiero quizás los usuarios los accesos a internet deben de ser limitados pero marketing ya me veo yo bloqueándole páginas de compras a marketing porque ellos se dedican a toda esta parte de la innovación entonces si debes de tener que ir muchas veces nosotros como seguridad bueno a mí si me encantaría cerrar todos los permisos y nada más darles así lo mínimo necesario pero al final de cuentas la seguridad depende de IT que IT depende de finanzas y finanzas es el que hace el negocio entonces muchas veces se compromete la seguridad en pro del negocio entonces como profesional de la seguridad debes de saber vender que te puede afectar o no entonces es lo que debes de plasmar en una política y la política si las estuvo el de seguridad pero tienes que ir de la mano con toda la compañía para que la revise y puedan llegar a un acuerdo de que sería lo mejor para el sector que quieres proteger muy bien Jonathan nos pregunta Jordan Tapia están hablando de antivirus actualizados pero en el 80% de los equipos que he utilizado o visto tienen antivirus hackeados realmente funcionan ok aquí bueno es importante que en los equipos de cómputo se tenga una solución antivirus una solución antivirus actualizada y la recomendación es que si una solución gratuita si funciona no es que por ser gratuita no tiene el mismo motor de detección que uno de paga pero uno de paga tiene más capas de seguridad entonces mi recomendación sería que de ser posible adquirieran una solución antivirus de la marca que haya tenido mejor experiencia el usuario para proteger sus equipos sin embargo no hay que dejarles la carga a los antivirus para que hagan pues todo el trabajo de seguridad porque al final de cuenta solamente es una herramienta que nos ayuda a proteger parte de lo que nos podríamos ver afectados entonces además de los hábitos del usuario y de la concientización que debemos tener al momento de navegar en internet de abrir archivos correos porque muchas veces una aplicación nos dice necesitas desactivar tu antivirus y darle doble clic entonces pues a pesar de que te dicen que no esta aplicación no es maliciosa pero que los antivirus la pueden detectar como si fuera maliciosa tú desactiva tu antivirus dale doble clic incluso si llega a pedir permisos de administrador bueno si es malicioso estamos fritos porque con permisos de administrador pues va a poder hacer lo que quiera ahora no es recomendable que se descarguen por ejemplo un crack para para saltarnos esa validación ese licenciamiento de una solución antivirus ¿por qué? porque vamos a suponer que si se saltan la validación que si este se saltan la parte del licenciamiento ya lo podríamos utilizar digamos en su versión completa pero generalmente los cracks vienen con vienen troyanizados como se le llega a conocer vienen modificados para que también hagan algunas otras acciones en el equipo de los usuarios entonces no nada más evitar por ejemplo este tipo de aplicaciones para los antivirus sino para cualquier aplicación a lo mejor si necesitamos un software licenciado y de repente vemos en internet que con cierta aplicación lo podemos tener pues ya en su versión completa pero la recomendación es no utilizarlos Gracias Jonathan Bueno yo aquí sí es que lo que dice Jonathan pues es totalmente cierto entonces yo a todos los usuarios que descarguen esas aplicaciones gratis les dijera que en la vida es gratis o sea esa persona que trabajó en hacer un crack algo debe tener de beneficio y entonces es ahí donde tú puedes tener gratis tu software completo pero vas a tener ahí un malware en tu computadora que te puede causar más daños ahora ya es más barato yo cuando me acuerdo por decir Office estaba carísimo ahora lo acabo de ver a 70 pesos mensuales la suscripción entonces los invito a que compren versiones licenciadas y que no bajen esas cosas porque es la mejor forma de distribuir software malicioso diciéndote que es gratis podríamos comentar que hay un par de preguntas más y lo que vamos a hacer es subirlas al sitio desde donde se va a poner la grabación de esta videoconferencia en donde podremos continuar discutiendo sobre el tema con los expertos que hemos invitado el día de hoy y otras personas que quieran sumarse para hablar sobre el tema de ética y computación que fue un tema muy interesante y yo creo que nos da nos da pistas de los próximos temas que podríamos tomar de aquí el asunto de la ingeniería social relacionado con nuestro quehacer como profesionales de las tecnologías de la información y el tema de la sensibilización a los usuarios con los que estamos trabajando de forma cotidiana bueno no me queda más que en nombre del sistema de universidad virtual agradecer a todos su atención e invitarlos a seguir aprendiendo juntos buen día para todos